¿Qué andas sacando pecho que andas soltera? ¿Y qué andas sacando pecho que andas soltera? De prende fiesta, de playa en playa, no más pa' que lo sepa yo ¿Y qué andas sacando pecho que andas sabrosa? Esta de quinta no califica, a otro cuento con ese son Cierto se acabó, cierto se murió, cierto no va más De mi lado lo que vaya lleva es tacón, 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 tacón De mi lado lo que vaya lleva es tacón, 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 tacón Y en tiempo perdido, hasta los perros los ladran Si no estás conmigo, otra me tiende en la cama Hay fiesta que venga me la bajo, fiesta que venga me la veo Hay como un CD nuevo sonando, con otra hembra me los pego Como un CD nuevo sonando, con otra hembra me los pego Cierto se acabó, cierto se murió, cierto no va más De mi lado lo que vaya lleva es tacón, 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 tacón De mi lado lo que vaya lleva es tacón, 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 tacón Ay, 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 ta conea Mi compadre y mi amigo del alma, Juan Carlos León Un alcalde para siempre, para siempre Y el futuro está con el mello cómplice Con el patarrete en el corazón Para la princesa de las princesas Y la gente sigue y quiere al que quiere Luis Alberto Pausato, mi gobernador Oiga, Vladimir Ocuello, más para la Guajira Juan Bernardo, Niñan, Chumala, Hernández y el Sauer de Colombia Recojan las gallinas que voy a soltar mi gallo Se creó ahora fuera de serie con sus amigas Se creó ahora fuera de serie con sus amigas Bonito cuento, no es un invento Ella vive en su bandidad Pensó que yo iba a sufrir por su desamor Para que entiendan los ilusiones No me causó ni food y paz Si esto terminó, si esto se acabó, si esto no va más De mi lado lo que vaya lleve tacón Tacón, tacón, tacón De mi lado lo que vaya lleve tacón Tacón, tacón, tacón Y ahora estoy buscando Y ahora estoy buscando Que me llene de detalles Que sea la tapita, la trampita de mis males Hay fiestas que vengan, me la bailo Fiestas que vengan, me la bebo yo Ahí en Cartagena está el reinado En pasto de blancos y negro En Medellín fería las flores Y en Río Hacha Francisco, el hombre Si esto terminó, si esto se acabó, si esto no va más De mi lado lo que vaya lleve tacón Tacón, 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 tacón Ay, de mi lado lo que vaya lleve Tacón, tacón, tacón Corrí ¡Eh! ¡Eh! Compadre Modurvina Carlos Daniel Rojas Y Andrés Arturo Fernández Gente de trabajo con futuro Y lo goza el compa Aroldo Solano En Barrancas ¡Eh! ¡Eh! Capitán, tacón, tacón, tacón! Gracias.